hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cvs para esta semana 12 28 al 1 3 aquí va a haber muchas buenas ofertas así que prepárense y como siempre les digo tome nota para que vea cuáles son los productos que vamos a comprar y qué cupones vamos a usar así que vamos a empezar para empezar vamos a tener en oferta todos estos productos van a participar en la compra de 30 dólares nos regresan 10 dólares en un extra box hay muchos productos que van a participar aquí tenemos más productos que van a participar en la compra de 30 nos regresan 10 dólares en un extra box en esta oferta usted puede comprar lo que guste pero nada más es una vez por tarjeta así que vamos a comprar el pantene estos estarán a 3 por 10 dólares el pantene van a estar a 3 por 10 y vamos a comprar 9 que serían 9 por 30 dólares y vamos a usar tres cupones de 5 dólares en la compra de 3 este cupón sale para este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 15 dólares después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá 55 centavos cada uno límite una vez por tarjeta pero si usted quiere comprar solamente el detergente tai estos estarán a 5 94 aquí compraríamos 6 detergente tai estos estarán a 5 94 y vamos a comprar 6 sería un total de 35 con 64 centavos vamos a usar 6 cupones de 2 dólares cada uno este cupón sale para este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 23 64 después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá a 2 27 cada uno límite una vez por tarjeta pero aquí usted haría dos compras en la primera transacción compraría cuatro y en la segunda compraría dos porque los cupones limitan 4 por transacciones así que para que no tenga problemas divida la compra y en la segunda compra le darán sus 10 dólares en un extra box o también si necesita tintes también puede comprar esta oferta estos estarán a dos por 12 dólares así que aquí compraríamos 5 estos estarán a 6 dólares cada uno y si compramos 5 será 30 dólares para esto vamos a usar dos cupones de 5 dólares en la compra de dos este cupón sale para este domingo 12 28 en el png y vamos a usar un cupón de 2 dólares que sale para este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 18 dólares después de los cupones y recibe 10 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 60 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estas bolsitas de ziploc estos estarán en la compra de 12 dólares nos regresan 3 dólares en un extra box y están a 2 por 6 a 3 dólares cada uno estos estarán a 3 dólares y vamos a comprar 4 va a ser un total de 12 dólares y vamos a usar dos cupones de un dólar en la compra de dos este cupón salió el 12 7 en el smart source el total a pagar sería 10 dólares después de los cupones y recibe 3 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 75 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estas cremas nivea estos van a estar en la compra de dos nos regresan 5 dólares en un extra box estos estarán a 6 99 por 2 serían 13 98 y vamos a usar un cupón de 5 dólares en la compra de dos este cupón salió el 12 14 en el smart source el total a pagar sería 8 98 después del cupón y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 99 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos de crees estos van a estar en la compra de uno nos regresan 4 dólares en un extra box aquí vamos a comprar la pasta crees sensitive estos estarán a 5 99 y vamos a usar un cupón de 1 50 este cupón sale para este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 4 49 después del cupón y recibe 4 dólares en un extra box al final nos saldrá a 49 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta todos estos productos van a participar en la compra de 15 dólares nos regresan 5 dólares en un extra box aquí vamos a comprar el paquete de agua estos estarán a 2 44 cada uno aquí vamos a comprar 7 paquetes de agua estos estarán a 2 44 por 7 serían 17 con 8 centavos para esto no tenemos cupones así que el total a pagar serían 17 con 8 centavos y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 72 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estas latas de progreso estos van a estar a 2 por 3 y en la compra de 2 nos regresa un dólar en un extra box para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos en la compra de 2 este cupón salió el 12 7 en el smart source 2 el total a pagar sería 2 50 después del cupón y recibe un dólar en un extra box al final nos saldrá a 75 centavos cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta este jabón de down esto van a estar a 99 centavos cada uno y para esto viene un cupón de 50 centavos para esto vamos a usar un cupón de 50 centavos que viene para este domingo 12 28 en el png el total a pagar sería 49 centavos después del cupón así que esto nos saldrá 49 centavos cada uno y también vamos a tener en oferta estas gomas de mascar van a estar a 2 por 2 dólares y en la compra de 2 nos regresa un dólar en un extra box para estos productos no tenemos cupones el total a pagar sería 2 dólares y recibe un dólar en un extra box al final nos saldrá 50 centavos cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estas cajas de cereales van a estar a 3 por 7 y en la compra de 3 nos regresan 2 dólares en un extra box para esto vamos a usar un cupón de un dólar en la compra de 2 este cupón es imprimido el total a pagar sería 6 dólares después del cupón y recibe 2 dólares en un extra box al final nos saldrá a 1 33 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos paquetes de pañales de la marca de cbs van a estar a 3 por 15 y en la compra de 3 nos regresan 5 dólares en un extra box para estos productos no tenemos cupones el total a pagar sería 15 dólares y recibe 5 dólares en un extra box al final nos saldrá a 3 33 cada uno límite cinco veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos productos de pedia care estos van a estar a 5 99 y en la compra de uno nos regresan 5 dólares en un extra box para esto vamos a usar un cupón de un dólar este cupón es imprimido el total a pagar sería 4 99 después del cupón y recibe cinco dólares en un extra box al final nos saldrá totalmente gratis límite una vez por tarjeta y bueno así que estos son las mejores ofertas que van a ver aquí en cbs y no se olvide regalarme un like para este vídeo y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y 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